Desde hoy hasta el próximo domingo se jugará la última fecha del todos contra todos primer semestre de la Liga del Fútbol de nuestro país. La jornada se abre hoy en Barranca Bermeja con el compromiso entre Alianza Petrolera y Envigado. Las emociones regresarán el día domingo para conocer los ocho clasificados. A las 3.30 de la tarde, Millonario se enfrentará al Deportivo Cali. Todos los partidos en ese mismo horario, América de Cali en el Pascual Guerrero, recibe al Deportesto Lima. Boyacá Chico, que busca no descender, enfrentará en el Estadio La Independencia a Jaguárez de Córdoba. Atlético Nacional, que busca mantener el liderato, recibirá a Patriotas de Boyacá en el Estadio Atanasio Girardot. Equidad recibe en el Estadio Metropolitano de Techo al Independiente Santa Fe. Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, buscará también mantenerse en la máxima categoría y recibirá al Deportivo Pasto. A las 3.30 en el Estadio Palo Grande de Manizales, Once Caldas recibirá a Independiente Medellín, que busca la clasificación. Cierra la jornada, un partido sin importancia por aquello de conocer los clasificados entre Atlético Bucaramanga y Águilas Río Negro. Jugadas 18 fechas, así está hasta el momento, faltando una para el cierre del todos contra todos. Primero Nacional con 31 puntos, seguido Cali con 31, tercero Santa Fe con 30, cuarto Tolima con 30, quinto Millonarios con 30, sexto Equidad con 30, séptimo Junior con 29, octavo América con 26, Medellín con 26, Jaguárez de Córdoba con 24 y Deportivo Pasto, aunque todavía con alguna posibilidad con 23 puntos. Gracias. Gracias.